y todas las preguntas. Bien, ejercicio en certamen 2. Esto es una recopilación de algunos ejercicios de semestre anteriores que han aparecido en certamen, cuando he dictado el ramo. Y bueno, partemos con el 1. Dice, se tienen N monedas del mismo peso. Sin embargo, hay una defectuosa cuyo peso es mayor. El problema consiste en encontrar la moneda defectuosa con un mínimo uso de la balanza. Para ello, se proponen dos estrategias. Dividir en dos grupos que tengan la misma cantidad de monedas. Suponga que esto siempre es posible. Y de esta manera, ir separando el grupo que pesa más. Después, dividir en tres grupos que tengan la misma cantidad de monedas. Suponga que esto siempre es posible. Y de esta manera, distinguir el grupo que pesa más. Aquí, en realidad, está suponiendo que estamos usando una... una balanza antigua, ¿no? Que es poner las monedas en los dos lados y si está nivelada, pesa lo mismo. Y si no, la que pesa más tiene el lado de la báscula más bajo. Pero, sin embargo, puede ser una balanza que mida el peso. Entonces, tienen la misma cantidad de monedas. Y toman un grupo, lo pesan. Y toman el otro, lo pesan. Y saben cuál es el que pesa más. Si tienen la misma cantidad de monedas. Y toman el otro, lo pesan, etcétera. Ya. Determine. Ah. Número aproximado de veces que se usa la balanza para ambas estrategias. ¿Cuál es la estrategia que encuentra la moneda con un menor número de comparaciones? Bueno, aquí aparecen los puntajes, pero esto, bueno, es solo ejercicio. Lo puntualmente. ¿Cómo resuelve este problema? Ideas. Estaba pensando en ese problema justo. Y yo decía que brigue cantidad la cantidad de veces que se subdividen en grupos más pequeños. Porque cada vez tiene que hacerlo por lo menos la cantidad de veces que se forman los grupos, ¿verdad? Entonces, si los dividimos en grupos de tres, sería tres grupos de N3. Pero el único grupo que nos interesa es el... N3. Como de N3. ¿Perdón? Partido 3. Perdón. N3. N3. Entonces, habría... Pero solo nos interesa uno. Así que habría que calcular cuántas veces se forman los tres grupos. Y se pesan los tres grupos. Entonces, sería tres veces la cantidad de veces que se dividen. Yo creo. O sea, pero ¿lo pesas tres veces? Es que tiene que pesar cada grupo, ¿verdad? Para saber cuál es el más pesado, ¿no? En la pregunta, si tiene una báscula, una balanza, si lo divide en dos, usa la balanza una vez. Si lo divide en tres, ¿cuántas veces usa la balanza? Ah, dos veces, de hecho. Porque el tercero no nos interesa si lo encontramos, supongo. Si ya sabemos que los primeros dos son más ligeros, uno es más pesado. En realidad, si es una balanza, si es una balanza, de este estilo, es decir, ¿cómo se dibuja esto? Si es una balanza de este estilo, esto es una balanza, ¿no? Antigua, así desde el tiempo de los romanos. ¿Ok? Entonces, si es así, cuando tengo dos grupos, lo ocupo una vez, ¿cierto? Cuando tengo dos grupos, ¿cuántas veces lo ocupo? O sea, perdón, cuando tengo tres grupos, ¿cuántas veces lo ocupo? Una vez. ¿Todavía se puede ponerla? Una vez también. ¿Por qué? Porque yo voy a comparar dos grupos. Si queda igual, quiere decir que la más pesada no era el grupo que yo ando buscando. Si por un lado se inclina hacia un lado, ese es donde está la moneda que pesa más. Por lo tanto, lo ocupo una vez. Entonces, en ambas estrategias... Se ocupa la balanza una vez. ¿Sí? Sin embargo... En la opción de... La opción de tres grupos... ¿Qué pasa aquí? En la opción de tres grupos... Yo descartamos... Dos tercios de N. ¿Sí? Es decir, ocupamos todo entonces para la opción A. Dos grupos. T de N es... T de N medios más un tiempo constante, que es decidir a qué lado me voy. ¿Cierto? La opción de tres grupos... T de N es... T de N tercios... T de N... Más... T de N... T de N... ¿Se ve? Este... T de N... Porque... Cuando yo uso la balanza una vez... Descarto dos tercios del número de monedas... Y me quedo con un tercio. Es decir... Sin embargo... Estas dos relaciones de recurrencia... Son... ¿Qué tiempo es sintético tiene? A esto le voy a llamar T de A... T de A... T de B... T de B... Para diferenciarlo, ¿vale? Entonces... T de A... De N... ¿Qué es? T de N... Exactamente... ¿Quién respondió? Oscar. No lo escuché... ¿Quién respondió? Oscar. Oscar. Gracias, Oscar. Log N... ¿Y T de B? También, ¿no? También, exactamente. O sea... En notación asintótica... Ambos son indistinguibles... O sea, son la misma... Son el mismo conjunto de funciones... En la misma familia funcionan... Pero... Pero... Uno lo hace... Logaritmo de... Base 3... Y el otro lo hace... Logaritmo de base 2... Exactamente... Pero en notación asintótica... No nos interesa la base... Así que... No nos interesa la base... Porque es una constante... O sea... Mismo tiempo... Misma complejidad... Misma complejidad... Mismo tiempo... Misma complejidad... A pesar de que... Probablemente... El método B... Es más rápido... En... En forma así... Puramente real... Porque lo hace menos... O sea... Aquí... Esto lo que quiero decir... Pero diferentes constantes... El otro es más rápido... O sea... No probablemente... El... No probablemente... Sino que... Efectivamente... El tiempo B... Es más... Corto... Esto es así... Es... Una verdad absoluta... Lo que pasa es que... Nuestra notación asintótica... Corresponde al mismo conjunto de funciones... Pero los tiempos constantes... Son... Importantes... Lo que pasa es que... Lo hemos obviado nosotros en el curso... Pero son importantes en la práctica... De hecho... ¿Se ve? Esta... A todo esto... Esta es una pregunta de... De entrevista a trabajo... A mí me la hicieron una vez... Y cuando la respondí bien... Me dijeron... Ah... Tú te la sabías... Era... Un mal entrevista... Es que tiene su... Su trampa... Y como uno tiene que... Primero... Conocer esas balanzas... Que nadie hoy en día ocupa... Pero si tú tienes de las otras... Tiene que ser que se refiera a eso... Me refiero... Pero por ejemplo... Hay una diferencia... Con el número de veces que toma la balanza... Porque si es una que mide la cantidad precisa de moneda... Tú pones... Las separas en tres grupos... La cantidad de moneda... Y las pesas... Tú sabes cuántas... Cuántas monedas hay por grupo... Y puedes hacer la división... Y saber... Comparas dos... Y puedes saber dónde está la que no es... O sea... Tienes una... Un pesado más... Pero te queda un dos por aquí... Te queda un dos... En el otro... No... Aquí... Te queda un dos... Que... Que... Que en este caso no está... Ok... Eh... Y eso era... Ese era ese problema... Veamos... Otro... ¿Alguna pregunta sobre esto? No... Quedó bien claro... Estaba entretenido el ejercicio... De hecho... Yo diría... Vale... Vamos a cortar esto... Para que quede ese PDF... Con el problema de resolución a continuación... Vamos... Agregamos... Imagen... De la galería... Aquí está... Es el pichón... Ahí está... Lo vamos a ver... Un poquito... Ya... Dice... El tiempo de ejecución de un... Algoritmo recursivo... Está dado por la siguiente relación... Calcule... Eh... La complejidad del algoritmo... En notación asintótica... Pregunta... Eh... ¿Cómo podemos resolver este problema? Digo... T0... Se puede descartar... Primero que nada... ¿Verdad? Yo creo... T0 debe ser... Constante... Debe ser constante... Descartamos T0... ¿Pero qué método de los que hemos visto en clase podemos utilizar? Esa es la pregunta... ¿El árbol de recursión? Árbol de recursión... Y sería... ¿Cierto? El árbol de recursión parece el más efectivo... Pero... No es... No es el único... ¿Por qué no podemos usar el método maestro aquí? No, porque no se divide... Entonces no hay forma de usar la forma del método maestro... Entonces... Usamos el árbol de recursión... Entonces... ¿Y cómo es? T... De N... De N... A esto... Vamos a decir que es una constante por N... ¿Sí? C... N... T... De N-1... ¿Sí? Esto es la primera llamada recursiva... La segunda llamada es C por N... C... Factor de N-1... La siguiente... N-2... Así, ¿no? Hasta... C... ¿Cierto? Entonces si sumamos... Por nivel... Entonces C por N... C por N... Ah, perdón... Sumando T-Qi-A... C por N, ¿cierto? 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 ¿Y esto cuánto es? ¿El prefe? Una consulta... Verne... Eh... Ahí la... Eh... Las otras constantes se desprecian, ¿no? Porque la suma... La primera suma que pusiste... Igual es... Es... Como aproximada... No es... Precisa... Esta... La primera suma, digamos, de la sumatoria... La primera suma de C... De C por I... Esto... Sí... Entonces... El menos... El menos 1... El menos 2... El menos 3... Eso se desprecian... Solo estoy sumando C por N... Es que... Es que... Que si tú... Mira... Esto va a llegar hasta... A... C por 1... C por 2... ¿Lo hice al revés? Ah... Ya... Verdad... No... Es lo mismo, ¿verdad? Sí, ya caché... Sí... Vale... Entonces... Eh... En forma descendente... Pero es lo mismo... Así que el orden de la suma es lo mismo... Eh... Esto como... Como se hacía S... Dijimos que S... Es igual a 1... Más 2... Más... Eh... Más... N... ¿Cierto? Y... ¿Cómo se resolvía esto? ¿Se acuerdan? El... N por N más 1... ¿Cierto? Sí... Esa es la fórmula... Sí... Sí... Si nosotros sumamos... ¿Viene? ¿Cómo dice? Ay... Se me olvidó... Y yo lo hice en clase, ¿verdad? Lo hice en clase... ¿Se acuerdan? Tenemos un segundo... Voy a cambiar... Sí... Sí... Por algún lado tengo esto... Estoy seguro... Estoy seguro... Ya... Tengo la de la suma... Aritmética me acuerdo... Un segundo... ¿Qué fue? ¿Vale? ¿Ya conocí? ¿Vale? 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 ¿Vale... ¿Vale? Bueno, esto es No me acuerdo cómo es, pero factor de N más 1 medio, ¿no? Yo no te dejaría con una relación cuadrática, ¿verdad? Claro Entonces Eso es No recuerdo cómo se demostra eso Me está traicionando la memoria ya Perdón, mi disculpa, pero Ahora mismo Ah, esto Si yo pongo S igual N más N menos 1 Más 1 Y sumo Ahí está Me queda que 2S es N más 1 Más Este término de aquí también es N más 1 ¿Cierto? Y todos los demás ¿Verdad? Como Gauss Se le cortó Es que no escucho nada Werner no se te escucha nada No se escucha nada ¿Verdad? Creo que tampoco nos escuchan Digo Me parece que no nos escucha Puede que se le haya desconectado el audio Eso pasa cuando Se desconecta Se desconecta el micrófono Y el audio del computador Spamen el chat nomás Para que pesquen el chat ¿Verdad? 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 Profe Werner ¿Y ahora? ¿Y ahora lo escucho? Sí, ahora se me escucho Se me cayó el zoom De mi De mi computador Así que Perdonen por eso Les decía Que Este es un problema Que tienen un certamen Si bien es cierto Yo no veo esta demostración En clases Sí recomiendo que la estudien Y Y claro Aquellos que la estudiaron El problema era súper simple Pero aquellos que no Tampoco es tan complicado Vamos a ver cómo funciona ¿De qué se trata? Tenemos el árbol de recursión Para esta expresión de acá Para esta expresión Y tenemos que demostrar Que el árbol de recursión Asociado Tiene N Elevado al logaritmo En B En base B De A Hojas Las siguientes Relaciones pueden ser De ayuda Tal vez son de ayuda No sé Vamos a ver Cómo se resuelve Nosotros sabemos que En una relación De recursión En esa relación De recursión El árbol va a ser De esta forma Y aquí A veces ¿Cierto? Para la primera llamada ¿Está bien? En la segunda llamada A medida que empezamos A desarrollar El árbol de recursión Esto es He partido Exactamente Gracias ¿Me escuchan bien? Porque cambié el audio ¿Sí? Se escucha Mío El otro se escucha Mejor Pero Igual se escucha ¿Este? Sí se escucha Como mío Como filtrado Como Lejano Ah vale Oye Como que está Encerrado en una caja De cartón Vale Ok ¿Qué pesadilla? ¿Ahora? ¿Ahí? Ahora sí está perfecto Ya perfecto Gracias Entonces En la segunda llamada Esto es T de n Sobre b Y t de n Sobre b A veces ¿Cierto? Aquí hay un montón De estos Así No sé No sé Qué valor tiene a Pero Ah B cuadrado Perdón B cuadrado ¿Están de acuerdo conmigo? Sí Entonces En el primero Es C En el segundo Es C A veces C A Perdón La queda Uno En el segundo Es A En este Es A cubo Que esto es Ojo Esto es el número de nodos Por nivel ¿Cierto? Entonces Uno A A cubo No A cuadrado A por A veces Gracias Perdón Ustedes tienen que Tienen la responsabilidad Y el deber ético Y moral De señalar Y además El placer de señalarme Cuando estoy equivocado Así que No se nieguen Ese placer Entonces De hecho Cuando yo era estudiante Hacía Cada vez más tiempo A los profesores Más eruditos Era un placer Señalarle Cuando están Y yo A ver Entonces Tenemos Uno A A cuadrado El siguiente ¿Cuál será? Cubo A cubo Porque por cada uno De estos Es A veces Esto es A cubo Y Hasta que lleguemos A un A A la L ¿Cierto? Un cierto valor ¿Sí? Y este Es el que nos interesa Entonces A a la L Donde L ¿A quién es igual? A logaritmo Base B De N Logaritmo En base B De N Exactamente Entonces El número de hojas Es A A elevado Al logaritmo En base B De N Que no es Lo que tenemos que mostrar Lo que tenemos que mostrar Es esto N Elevado al logaritmo En base B De A Y lo que tenemos que En el fondo Ahora De esto que está aquí Llegar a esa otra expresión Entonces Vamos a decir Ah No, no No, no No, no 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 N Es el número De hojas ¿Cierto? Entonces N Por lo que vimos Es A elevado Al logaritmo En base B De N Minocula ¿Cierto? A esto Le vamos a aplicar El logaritmo En base B ¿Por qué? Vamos a ver Porque el logaritmo Tiene la propiedad Que cuando algo está En el exponente Sale del argumento Y queda multiplicando Al logaritmo ¿Cierto? Sabemos la propiedad Que El logaritmo De X A la Y Es igual a Y veces El logaritmo De X ¿Cierto? Esa propiedad Vamos a utilizar Entonces Aplicando El logaritmo A ambos lados De la ecuación Que se puede Porque son Distintos de cero Y son números Positivos A ambos lados Además No rompe La igualdad Es una función Uno a uno Etcétera Se cumplen Todas las características Para poder hacer esto Entonces Nos queda Que el logaritmo En base B De N Es igual a El logaritmo En base B De A Elevado Al logaritmo En base B De N Y eso Este exponente Este exponente Pasan Multiplicando Multiplicando Exactamente Entonces nos queda El logaritmo En base B De N Por el logaritmo En base B De A ¿Cierto? Esto Es igual Que el logaritmo En base B De A Para verlo más fácilmente Más claramente N Ahora podemos hacer Lo inverso Podemos hacer Que este logaritmo Pase a ser El exponente Del argumento De este otro ¿Cierto? Entonces Y ahí estamos Porque ahora Aplicamos La función inversa Del logaritmo En base B Que sería B a la X ¿Cierto? Y nos queda Que N Es igual A N Elevado Al logaritmo En base B De A Ahí está Lo mostré ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Digo Hay una diferencia Entre N Mayúscula Y N Minúscula ¿Verdad? O sea N Es aquí El número De hojas ¿Vale? Ah Ok Ok El número De hojas Está aquí Lo puse Que son Las del final De esto Y es lo que Andamos Es lo que Queremos Demostrar Y N Es el tamaño Del conjunto Que yo estoy De la entrada A la que le aplico Mi función Bacucía ¿Cierto? Ok No hay problema Creo que Entendí bien Gracias La parte B Yo creo que es algo Que pueden hacer ustedes No es muy difícil de hacer Solamente reemplazar Ver cuánto es Eso Teniendo esto Lo pueden hacer Así que no es problema Bien Veamos entonces Muy difícil No era tan difícil ¿Verdad? Era solamente Darse cuenta Ir desarrollando Y darse cuenta De eso Esto lo pueden hacer Ustedes Esa parte Oh Y se me acabaron Los ejemplos Y son las 10 y media Muy rápido Vale Entonces Vamos a ver Qué simple Esto de aquí Y eso que partí Más tarde Y todo Se encuentre El tiempo de ejecución Dado por la relación T de n-1 Más T de n medios Más n Super ¿Cómo podemos Resolver Este problema? Nuevamente Por árbol De recursión No hay otra opción Entonces T de n Es N T de n-1 T de n-1 T de n-2 T de n-2 T de n-2 T de n-1 Este es T de n-1 T de n-1 T de n-1 Por acá Berner La primera La primera T de n-2 T de n-2 T de n-2 Tú dices A ver Para que quede más claro Esta de acá Esa misma Si Si tú te fijas Esta Estoy desarrollando Esta de acá ¿Cierto? Entonces En realidad Esta Corresponde A un argumento Con n-1 Aquí ¿Cierto? Que corresponde A esta de acá ¿Cierto? Si yo reemplazo En la ecuación Donde dice N Reemplazo N-1 Acá me queda N-2 Y aquí me queda N-1 Medios ¿Cierto? Lo que pasa es que Como el orden Pongo primero esta Que es el término Que si bien depende de n No es una llamada recursiva Pongo este primero Entonces Ese término Es el que va aquí ¿Cierto? Y todos los demás Es con N-1 Pero donde dice n Poner n-1 Por eso queda N-2 acá Y aquí queda N N N-1 Medios Ahora Interesante Tenerlo claro Porque acá En este lado En esta parte De la rama Donde dice n Tengo que poner N medios Entonces Este De n-1 De n-1 De n-1 Aquí ¿Sí? Y acá Este N-4 Hacemos uno más Para que nos quede Un poquito más claro De n-1 De n-1 De n-1 De n-1 Berler, una duda en el árbol que está arriba en la tercera hoja no sería igual a la segunda esta con esta ¿Quién pregunta? Érico Pregunta si estas dos no es lo mismo ¿Debería ser igual? ¿Por qué deberían ser igual? Veamos lo que deberían ser lo que deberían ser es lo que es aquí no veo una razón externa que nos fuerce a que sean iguales mira en una donde dice n yo lo reemplazo con n-1 por lo tanto tengo n-2 acá ya esa no hay ninguna duda y luego tengo n-1 dividido por 2 toda la fracción ¿Sí? porque estoy reemplazando ahí donde dice n-1 luego en este viene de n medios por lo tanto donde dice n tengo que poner n medios por lo tanto aquí es n medios menos 1 que no es lo mismo que esto ¿Ah no? ¿No habría que reemplazar en el n el n-1? ¿No? No, no, no porque fíjate que yo aquí estoy tomando este es el desarrollo de esto si yo te digo escríbeme esta función que está acá recursiva pero ahora el argumento de n medios entonces lo que tú tienes que escribir es t de n medios es igual a t de n medios menos 1 más t de n cuartos más n medios ¿Estás de acuerdo con eso? Sí Exacto entonces aquí donde dice n pongo n medios Ah, bien Gracias Acá acá donde dice n tengo que poner n-1 y ¿qué es esto? Por lo tanto son expresiones diferentes Gracias De nada Gracias por preguntar a todo esto porque me ayuda a mejorar la explicación y lo otro que hace todo este ejercicio mucho más agradable y no tanto un monólogo Entonces estábamos aquí que donde dice n tengo que poner n-2 Entonces acá es t de n menos 2 n-2 medio ¿No? ¿Está bien? Sí ¿Cierto? Sí Me convencí de que sí Acá es t de n-1 medio menos 1 acá es t de esto solamente n-1 cuarto n-1 cuartos muchas gracias acá es t n-2 menos 2 acá es t de n-2 cuartos acá es t de n-4 menos 1 y t de n octavos ¿Sí? ¿Está bien? Sí Entonces podemos ver que si bien es cierto en esta parte de aquí hay expresiones que son más o menos mezcla entre la rama la rama derecha y o sea perdón izquierda y la rama derecha ¿Sí? Por lo tanto sabemos nosotros que esta rama de acá la rama amarilla ¿Qué largo tiene? Log base 2 n y esta de acá ¿Cuánto tiene? La verde Log dn creo o algo así no n estoy muy seguro ¿Cuántas veces yo le puedo descontar aquí hasta que quede constante n veces n exactamente super n entonces y entremedio tenemos algo que está en esta parte de acá tenemos algo que está que por un lado n es menor que n pero por otro lado es mayor que los 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 entonces ¿cómo podemos otra cosa necesitamos además encontrar un patrón del tiempo ejecución ¿cierto? entonces a este nivel este tiene un tiempo ejecución n ¿cierto? en este otro es n-1 más n-medios voy a resolverlo acá porque se me guía pequeño esto es ¿está bien? menos 2 medios cierto es n no sé me puse creativo este de acá es n-2 n-1 medios más n-1 más n-cuartos n-4 ¿cierto? que no está en ninguna fracción y luego más 2n-1 medios ¿cierto? más n-4 estoy agrupando para hacerlo más fácil ¿está bien? ¿está bien? sí entonces este rayo está ahí entonces esto es 4 más 4 8 más 1 9 9n menos 14 cuartos ¿ven algún patrón aquí? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? arriba hay como un múltiplo de 3 o sea de hecho creo que un 3 elevado a n ¿o no? y abajo un 2 elevado a n sí esto sería algo así como n factor de 3 a la k 2 a la k menos menos vaya no sé porque este 14 con el 2 y con el 0 no es potencia pero da lo mismo ¿sabes por qué? ¿o no? porque va a ser una constante y se desprecia ¿no? va a ser una constante exactamente va a ser una constante es lineal en n todas las veces no va creciendo con n o no va desminuyendo con n ¿cuántas veces lo sumamos? n veces ah no va a ser 2 de n veces a ver si yo voy por la línea más corta si si voy por la línea más corta línea amarilla entonces t de n es mayor que que ¿cierto? más una constante por una constante ¿sí? se vea ¿no? si yo digo que vamos a cotar por este lado y solamente vamos a sumar logaritmo en base 2 de de n veces estos términos de acá entonces lo que estoy diciendo es que hay un montón de términos por este otro lado que no sumo ¿cierto? por tanto el tiempo que yo estimo va a ser una cota inferior ¿cierto? por lo tanto la cota inferior aquí no me sirve porque no me permite decir el el peor caso a mí me sirve ponerme en el peor caso y venirme por una por la línea más larga por la línea verde y entonces decir que el tiempo es menor que lo que voy a estimar es menor que qué cosa que una constante c por n por n ¿se ve? sí entonces y eso en notación asintótica es o de n cuadrado entonces y ese resultado sin embargo sin embargo no se podría decir bueno ¿qué pasa? esto me recordaba un poco a la recursión cuando estábamos demostrando el algoritmo QuickSort ¿se acuerdan? que a veces teníamos buena suerte y a veces teníamos mala suerte en las recursiones y entonces teníamos a veces que cuando teníamos buena suerte era n medio la partición y cuando teníamos mala suerte la partición queda en un extremo y queda una una partición vacía y la otra con n menos uno elementos entonces esa era mala suerte y la diferencia con esta relación de recursión que uno podría pensar de ah este resultado está malo porque debiera llegar a tiempo logarítmico n log n en realidad la diferencia con esta recursión es que esto se ejecuta siempre este término de aquí se ejecuta siempre cuando nosotros vimos el ejemplo de QuickSort de que teníamos mala suerte o buena suerte y de forma alternada ahí era el uno o el otro entonces cambia la cosa exactamente para en una no siempre se ejecuta n menos uno sino que iba alternando en una ejecución alternada este siempre se ejecuta por lo tanto esto es a pesar de que parte de mi algoritmo lo hace en tiempo podría pensarse que esto va a algo logarítmico el hecho de que ejecutemos siempre esto es cuadrático verner si yo me perdí un poquito porque era c por n por n porque tenemos una constante c que es es la que multiplica aquí esto que estamos tratando de derivar así para el k el número el nivel nivel 0 1 2 3 que sea un patrón menos un número que va acá y ese número era cuando k es 0 es 0 cuando k es 1 es 2 cuando k es 2 es 14 tendríamos que resolver una más para saber cuál es la relación de ese numerito con el término acá que va aquí cierto que no lo sabemos pero eso no nos importa porque en realidad es todo esto cuando yo hago la sumatoria cuando hago la sumatoria de los tiempos cuando hago la sumatoria n sale fuera de la sumatoria cierto y lo único que funciona acá y esto es una constante a a de k que no sé cuál es cierto porque no encontré el patrón y me aburrí y listo cierto pero es una constante que no crece indefinidamente o sea bueno va creciendo pero se va arrastrando así que tampoco es tanto este número de acá entonces esto queda es el argumento de la sumatoria pero eso va a dar un número finito constante cierto una constante que se multiplica a n cierto por lo tanto esto es n por una constante ahora la pregunta es cuántas veces hago la suma la suma la voy a hacer logaritmo en base 2 de n o la puedo hacer n veces según el lado que la rama por la que me vaya en realidad la hago la voy a hacer por este lado logaritmo en base 2 de n y por este lado n veces y por estos de acá las hojas entre medias aquí un número entremedio entre esto y esto por lo tanto este número de acá n veces me permite como poner la cota superior de que no va a ser la suma no va a ser superior a n cierto entonces y por eso mismo que si me voy por la línea amarilla entonces es n lo venimos en base 2 n por una constante que no sé cuánto vale pero estoy seguro que es una constante sin embargo el tiempo de ejecución si me voy por esa línea es mayor por lo tanto no lo puedo acotar esto no me sirve ¿se entiende? pero si me voy por la línea verde por lo tanto puedo asegurar de que mi tiempo de ejecución es menor que esta estimación de n cierto y tengo si bien es cierto es n por una constante digo ¿no sería omega log n entonces? porque big omega se usaba para cotas superiores cuando es mejor caso exactamente pero también para cotas inferiores ¿no? lo que pasa es que omega tiene bien Benjamín lo que dice entonces esto quiere decir si yo lo escribo esto esto quiere decir que tdn es omega n log n el problema de decir eso que es correcto es que esto no especifica el peor caso a mi no me sirve es que omega en general no es muy útil porque no especula el mejor caso ¿estás de acuerdo Oscar? creo que parece que iba a hacer la intervención no no es si de hecho me había confundido entonces esa es la razón por la que nos vamos por la línea verde por el lado verde para estimar la cota superior sabemos que no va a ser esto sino que va a ser menor el chicto entonces es n cuadro ¿está bien? eso es lo que yo tenía preparado lo cual muy rápido la verdad déjeme ver si encuentro otro problema para no sé si resolviste el anterior a ese pero ¿nos saltamos uno? nos saltamos uno ah vale dame un segundito entonces déjame mirar el Bernal una pregunta ¿esta clase la vas a poder subir hoy día mismo? sí la voy a hacer ahora mismo gracias Bernal tengo una duda tabla hash ¿entonces no entra en este certamen? no no entra lo mismo en la clase pasada ¿qué cosas vamos a ver? análisis de algoritmos notación asintótica método de resolución de recursividad como que son ¿cuáles son? el árbol y el método árbol el método maestro el método maestro va a venir como viene aquí como lo ven ustedes acá va a venir en el certamen no necesitan memorizarlo y algoritmos de búsqueda ¿qué algoritmos de búsqueda? MERS y QuickSort y HipSort entonces eso tienen que saber cómo funciona esta parte no la resolvimos si lo que dice Benjamín podríamos resolverla dice para la recursión dada por la expresión vamos a ayudar para la recursión dada por la expresión esta cuando n es igual a 1024 determina el número total de nodos que tiene el árbol de recursión asociado ¿cierto? entonces vimos que el árbol tenía tenía un nodo acá tiene A A nodos ¿cierto? entonces aquí tiene 1 A A cuadrado hasta un A a la L ¿cierto? que era el total de hojas el total de niveles ¿cierto? y L era perdón el grimo va a ser de de N ¿cierto? ¿cierto? entonces entonces en este caso A es 2 es decir un árbol binario y B es 4 N Es 1024 1024 es una potencia de 2 ¿Qué potencia de 2 es? 2 a la 10 Es muy bien 2 a la 10 De hecho, eso es algo que en la tarea Seguramente han tenido que ver ¿No? ¿Cuántos bytes de un kilo? ¿Cuántos bytes de un mega? Entonces Esto es N es igual a 2 a la 10 Que es igual que 2 a la 2 Por 2 a la 5 No No me hagan caso Eso no es igual Eso es igual, ¿cierto? Ajá Vale, super Esto es 4 entonces Entonces Esto implica que N es igual que Que 4 a la 5 Entonces El número de L Es igual El logaritmo En base 4 De 1024 ¿Cuánto es eso? 5 Entonces Entonces el árbol Tiene 5 niveles Entonces tiene Esto es la sumatoria Igual Igual 0 A 5 ¿Cuánto sería? 2 elevado a i Exactamente 2 elevado a i ¿Cierto? Entonces 1 menos 2 elevado a i Partido por 1 Partido por 1 Menos 2 Exactamente Era elevado a i más 1 ¿No? Ah, sí I más 1 O sea 5 6 6 2 elevado a 6 Eso Entonces Esto es Menos 1 Abajo Y esto es 1 menos ¿Cuánto es eso? 64 ¿Verdad? ¿Está bien? Sí 2 elevado a 5 64 Entonces Estos son 63 Súper Simple En realidad Era una aplicación Numérica De la parte B De De demostrar El número de hojas Pero ya Con esto Ya está Eso es lo que No habíamos resuelto Bien Voy a ver Si encuentro Otro problema Denme un segundito Por favor Yo pensé que Nos íbamos a tardar Más tiempo Pero en realidad Escogí Problemas que eran Bastante Preguntas que tengan De esto Mientras tanto Mientras busco Por favor Nada en particular ¿Alguien más? ¿Algo que no le haya quedado claro? Me preguntaba Si podríamos hacer Unos ejercicios Que involucren El método Maestro Voy a buscar uno ¿Vale? Estoy en eso ¿Cómo les ha ido con la tarea? Bueno Al final Entendí bien El pseudocódigo Que era la parte Que más me tenía Ocupado Y Estaba viendo Probarlo En Aragorn Sí Que No soy muy familiar Con Aragorn Entonces Me tiendo a perder Un poco Pero por lo menos La parte De Compilar En mi computador Funciona bien Yo personalmente Aún no puedo abrir El archivo Binario Verner Me salen datos Datos que no son Sí Tienes que jugar Con el El largo del entero Con eso Tienes que jugar Yo no puedo Dar ninguna ayuda Porque es individual Pero No No es tan difícil Después Cuando te des cuenta Te vas a sentir Muy estúpido Porque eso me pasó a mí Bueno Bueno Como decía Todo 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 es obvio Solo que no lo sabemos Ya lo sabemos Es obvio Pero Antes no Entonces Tienes que jugar Con el tamaño del entero Con el que estás Tratando de abrir El archivo El tipo Te dice el tamaño del entero Así que Lea un poquito Y ahí va a salir Y prueba Y va a salir No es muy difícil Gracias Gracias. 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 Ya este está. Ya este puede ser. Voy a. Dime un segundo. ya este es calcula el tiempo de ejecución del algoritmo recursivo dado por la siguiente expresión t de n 7 veces tdn octavo más teta log alfa al alfa dn eso es todo lo que dice el método maestro vamos a pegar el método maestro aquí para tenerlo a la vista pregunta Pregunta, ¿qué características tenía que tener una función, una recursión para poder aplicar el método maestro? Tenía que estar dividiéndose, tenía que tener un F, B, N, una parte de atrás. Que era asintóticamente positiva, ¿cierto? Ah, sí. Sí, porque si era negativa ya no, o sea, la cosa que si era negativa no funcionaba. Esto es, esta función teta, que esta familia de log a la alfa de N, ¿es asintóticamente positiva? Sí, para todo N mayor que 0. Por lo tanto, esto cumple, esta expresión cumple con todas las características para aplicar el método maestro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al aplicar el método maestro es, tenemos que calcular el término N elevado al logaritmo en base B de A. ¿Sí? Y eso es N elevado al logaritmo en base 8 de 7. ¿Sí? ¿Y eso cuánto es? No tengo idea. Eso es menor que 1, ¿cierto? 0.93. 0.93. N elevado a 0.93. Bueno, yo no he dicho que algo positivo es menor que 1. Eso habría hecho yo. Porque 1 me da, si 7, en vez de 7 fuera 8, eso daría 1. Pero no es, así que es menos. Así que es 0.93. Entonces. Pero no dice, bueno, es menor que 1. ¿No necesitamos saber cuánto? Y mayor que 0.5. Porque esto no es raíz de 8. No es raíz de 7. Ah, no es raíz de 8. Así que es 7. Ya. Entonces. Veamos. Si corresponde al caso 1. Fdn. Es. Fdn. N. Elevado al logaritmo en base B. De A. Menos un épsilon. Sin embargo. Fdn. Es. Theta. De. El logaritmo a la alfa. De N. Por lo tanto. Yo no veo cómo. Desde aquí. Podemos construir eso. Yo. Yo no lo veo. Porque es un polinomio. En N. Y lo otro es una función logaritmo. Así que eso. No es el caso 1. Caso 1. No. Caso 2. Fdn. 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 Es. Theta. De N. Elevado al logaritmo. En base B. De A. Por el logaritmo. A la K. De N. De N. Y Fdn. Es esto que está acá. Igual sí o no. A ver. ¿Cómo? Con A igual a 1. Y cualquier B. Con K igual a alfa. Sí, pero A y B no podemos jugar. Podemos jugar con K solamente. Ah, verdad. O sea, con. Podemos mover K. No es ni siquiera. O sea, si alfa fuera cero. Tampoco. A ver. Fíjense ustedes que. Si alfa es cero. Entonces podría ser esa. ¿O no? Alfa es cero. Y epsilon es igual a cero punto noventa y tres. Digo. Sí, tiene sentido. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí podría ser. Claro. No vamos a descartar el caso uno completamente. Si alfa es cero. Y epsilon es igual al logaritmo en base 8 de 7. Que sería entonces. Entonces. Se cumple el caso uno. Y. ¿Qué es lo que dice esto? Que T de n. Es. Teta, ¿no? Teta. N. Elevado a cero noventa y tres. O. ¿Por qué no especifica nada más acerca del alfa? No. Quizás que es positivo. Pero se puede hacer cero. No es negativo eso, no. Luego. El caso tres. Veamos el caso tres. En el caso tres. En el caso tres. F de n es el lo mismo va a ser más un epsilon. Con epsilon mayor que cero. Eso no es posible. ¿Cierto? Y. Porque tendríamos n elevado a. cero punto noventa y tres más un epsilon. Y no podemos hacer la misma construcción que hicimos acá. En. En. Para el caso uno. Entonces. Para utilizar el método maestro. La única opción. Es. Caso dos. Alfa. Ah. Caso uno. Caso dos y alfa es cero. Caso uno. Ah. Ya veo. Sí. El caso dos no funcionaba porque no lo venimos al alfa. Lo venimos al acá. Y. Ya. Perfecto. Pero ese caso es poco interesante. ¿Cierto? Entonces. ¿Cómo resolvemos. Para alfa. Alfa mayor que cero. No podemos ocupar el método maestro. ¿No? Así que. El que podemos ocupar. Es la pregunta de recursión. Entonces nos queda. N. Es. Siete. T. N octavos. Más. Teta. Logarismo de la alfa. De N. Era eso ¿no? Logarismo de la alfa. De N. Sí. Entonces. Esto vamos a decir que una constante. Por el logaritmo de la alfa. De N. ¿Cierto? Entonces. T de N. Utilizando la cuenta de recursividad. Nos queda. C. Logarismo de la alfa. De N. N. Por. T. N. Octavos. T. N. Octavos. Siete veces. ¿Sí? Y la segunda llamada nos queda. C. Logarismo. Al alfa. De N. Por. C. Logarismo. Al alfa. De N. Octavos. C. Logarismo. Al alfa. De N. Octavos. Siete veces. Entonces. C. Al alfa. De N. Y aquí es. Siete veces. C. Logarismo. Al alfa. De N. Y. La siguiente va a ser. Dijimos. Siete al cuadrado. ¿Cierto? C. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? El problema que hicimos en el anterior. Y el otro va a ser. Siete al cubo. C. Logarismo. Al alfa. De N. Aquí el árbol es simétrico. Por lo tanto. Esto es. Si yo sumo. Es. La sumatoria. Igual cero. Ya démosle. A un M mayúscula aquí. De. Siete. A la I. Por C. Logarismo. A la alfa. N. ¿Sí? ¿Sólo queda entonces el siete a la I? Sí. Dentro de la suma. Exactamente. Pero el M. Es igual al logaritmo base ocho de N. ¿Cierto? Entonces. Nuestra suma es. Logarismo al alfa de N. por. Como decía. Uno menos. Siete. A la M más uno. Partido por uno menos siete. ¿Sí? Y. Esto es uno menos. Esto es uno menos. Perdón. Esto es uno menos. Y. 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 Entonces, esto es, fíjense ustedes que 7 elevado al logaritmo, es más 1 acá arriba, más 1. 7 por 7 elevado al logaritmo de 8 de n. ¿Se acuerdan del truco que hicimos? Ah, sí, verdad, cuando cambiamos la fase, entonces quería n elevado al logaritmo de 8 de 7. Exactamente, entonces esto me queda, esto es igual. ¿Entendieron lo que dijo Benjamín? Es lo mismo que habíamos hecho antes. Exactamente, lo mismo que habíamos hecho antes, por lo tanto, ese número es n elevado al logaritmo en base 8 de 7, ¿cierto? Que es igual a n elevado a 0,93, ¿cierto? Entonces, esto es, y esto, entonces nos queda que la suma total es c por el logaritmo, por esta c, este es el menos 1 aquí, un sexto, ya, vamos a hacerlo con k, para que se entienda. Entonces, nos queda c por el logaritmo a la alfa de n, ¿factor de qué cosa? De 7 veces n elevado al logaritmo en base 8 de 7, menos 1 partido por 6, ¿sí? ¿Está bien? Este 7 y este 6 se lo llevan la constante, ¿cierto? En notación asintótica. Y luego tenemos menos un logaritmo a la alfa de n. Y ese sería un término de menor orden que el producto entre n elevado a 0,93 por logaritmo a la alfa de n, ¿cierto? Sería en ese orden, entonces. ¿Cuánto sería? n 0,93 por logaritmo a la alfa de n, ¿no? 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 ¿Y por qué es O en este caso? ¿Por qué es cota superior? ¿Por qué es cota superior? Bueno, aquí es teta en realidad, ¿sí? Lo estoy calculando exacto. Ah, ya. Son por las dos ramas, el que pasa es que puse O porque, para asegurarme, porque no quise pensarlo en detalle. Digo, si es teta también. O es correcto, pero más preciso decir teta. Por eso si es teta, es O y es omega, entonces es lo mismo. Sí, sí. Pero es que a veces cuando uno está acotando, bueno, me mecaniza un poco. ¿Se entiende el desarrollo, la lógica? Bueno, aquí fue súper afortunado el hecho de que esto ya lo habíamos hecho antes en el ejercicio. Entonces lo vimos y fue, claro, hizo. Y la expresión quedaba bastante bonita, si ustedes se fijan. Quedamos con el mismo resultado que parece caso 2, pero... El caso 2 solamente cuando era alfa 0. Ah, sí, porque sí. Y es consistente. Y si alfa es 0, esto cumple y es más general que el caso 2 solamente. O sea, podemos verificar que además es consistente el resultado que estamos teniendo. Está interesante el ejercicio, debo decir. Sí. Sí, me pareció también interesante. De punto y tan que blanco y... Bien, chicos. Si no hay más preguntas, chicos y chicas. No hay más preguntas. O sea, ¿qué preguntas hay, por favor? Si no hay más preguntas, entonces voy a detener la grabación. Gracias.